Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a El Club de la Mente, que es El Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, por la cual hago El Club de la Mente es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Por eso hacemos, señores y señores, El Club de la Mente, gracias a todos los que se conectan todos los días para conocer conocimientos de ventas, conocimientos de negocios, conocimientos de desarrollo personal y muchas, muchas otras cosas. Hoy estoy súper feliz porque voy a hablar respecto de cómo crear una fuerza de ventas ganadora. Como ustedes saben, uno de los grandes negocios que hacemos es precisamente crear fuerzas de venta, crear equipos de venta, hacer telemarketing. De hecho, desde hace un tiempo yo he trabajado con marketing por internet automatizado, pero ahora estamos utilizando telemarketing, por lo cual voy a requerir un equipo de personas que hagan ventas por teléfono, por WhatsApp, por Messenger, por correo electrónico, por todos lados. Deben estar como satélites buscando a quién podemos apoyar, a quién podemos asesorar, a crear negocios, a vender más, a lograr generar ingresos. De eso vamos a estar hablando en esta fantástica noche. Saludos a toda la gente que nos está viendo en esta noche. ¿Desde dónde nos ves? Déjamelo aquí en los comentarios. Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Venezuela, Noruega, Dinamarca, Japón. ¿Desde dónde nos estás viendo en esta noche? Y, por favor, comparte la transmisión, comparte la transmisión para que lleguemos a muchas, muchas más personas en este reto extraordinario de leer mil libros en mil días. Como lo sabes, ya vamos a estar en Perú. Perú, prepárate, episodio 500. La cosa más increíble que haya sucedido hasta ahora va a ser el episodio 500 de El Club de la Mente. Saludos, Diego. Saludos, Jesús. A toda la gente que se está conectando, gracias, gracias y mil veces más gracias. ¿Quién quiere aprender a vender? Déjame en los comentarios y dime, yo quiero aprender a vender. Y lo más importante, lo más importante, ¿quién quiere aprender a manejar fuerzas de ventas? Porque tú solito, tocando puertas, pues no puedes llegar muy lejos. Pero si aprendes a manejar equipos de ventas, puedes llegar tremendamente lejos. Ya está por ahí la primera pregunta de Jorge Nonahulca. Dice, ¿cuál crees que es el mejor producto tangible e intangible que sea el más rentable para venderlo? Todo, señores. Todo, todo, todo se puede vender. Tú puedes vender papel, puedes vender dólares, puedes vender computadoras, puedes vender luces, todos los negocios. Déjame decirte algo. Hay millonarios en todos los negocios del mundo. Entonces, lo que pasa es que tú no sabes el método aún para poder vender. Pero cuando tú aprendes a vender, puedes vender absolutamente lo que sea. Generar ingresos es el procedimiento de hacer que otros deseen tus productos o servicios. Con eso haces dinero. ¿Sí? Veamos entonces, ¿cómo creas fuerzas de ventas ganadoras? Algunos pasos fundamentales. Paso número uno. Para vender se necesita más que solo alcanzar metas de ventas que pueden ser el resultado de condiciones favorables del mercado o de mera suerte. ¿Sí? No se trata nada más de alcanzar metas de ventas. Entonces, tener éxito en crear una fuerza de ventas ganadora. Cuando en Cali dice, bueno, no tenemos programado Cali, tenemos programado quizás Bogotá en febrero. Aún no está, de hecho, calendarizado, pero Bogotá en febrero. Así que, si quieres asistir, de hecho, a la conferencia Cómo vender miles con Facebook, que va a ser la gira que vamos a hacer en toda Latinoamérica. Vamos a estar en Perú, probablemente Colombia. Vamos a estar en Estados Unidos. Vamos a estar en España. Vamos a estar en México. Vamos a estar en Ecuador. Y vamos a estar en otra ciudad. Amo las ventas, dice. Sino que hasta ahora no encuentro un producto que deje mejores ganancias. ¿Qué vendes hoy en día? Cuéntanos. Veamos. ¿Cómo hacemos para tener ese equipo de ventas exitoso? Primero, para fortalecer su fuerza de ventas, analice los resultados. Perú, 20 de enero. 20 de enero. Si quieren aprender a vender miles a través de Facebook, 20 de enero. Prepárense en Perú. Ahí la tienen, 20 de enero. Ya casi. Falta. De hecho, si tú reservas tu entrada en noviembre, te sale a mitad de precio. Si la reservas en diciembre, te sale más cara, pero todavía más barata que en enero. Y en enero te sale a precio normal. Entonces, tú decidirás si quieres pagar más o quieres pagar menos. Tienes que adquirir tu entrada en noviembre. Noviembre. Si la adquieres en diciembre, sube el precio. Si la adquieres en enero, sube el precio. Bueno. Para fortalecer su fuerza de ventas. Precio, 150 dólares. Pero si la adquieres en noviembre, te sale a mitad de precio. Donde la reservas, mándame un mensaje a la fanpage y dime, quiero mi entrada para Perú. ¿Sí? Te van a mostrar en qué consiste la conferencia y todo eso. ¿Sí? O puedes ir a Gabriel Blanco. Bueno, es que todavía no tenemos la dirección. Todavía no tenemos. Te voy a decir cuál es la dirección y te la voy a poner rápidamente, pero no quiero hablar de eso. Quiero hablar de el tema de hoy, de las ventas. Perú oficial. Es que esta es la página. Se las voy a poner ahora. Todavía no la hemos lanzado, de hecho, al público. Y ya algunos están reservando sus lugares. Entonces, te lo voy a colocar rápidamente ahí en la descripción. Medicamentos. Vente directa. Luego empanadas. Pero yo necesito buscar productos que dejen más margen de ganancia. Señores. Producto Jorge. Vende productos digitales, Jorge. Por favor. Y vas a poder generar muchísimos más ingresos. Ahí les acabo de dejar cómo reservar su entrada. Gabriel Blanco.net diagonal Perú guión oficial. Ahí puedes reservar tu entrada. Y vende productos digitales. Si quieres más margen de ganancia, vende productos digitales. Bueno. Entonces, veamos. Ahora sí. Ahí puedes reservar tu entrada. Entonces, Perú oficial. Veamos ahora sí cómo hacer esto de la fuerza de ventas. Primero, para fortalecer esa fuerza de ventas, analiza resultados. Te pregunto. ¿Analizas tus resultados tuyos y de tus vendedores? Sí o no. Si no lo haces, no puedes mejorar. Las cuentas de los clientes y los procesos y actividades de trabajo. Esa es una cosa fundamental que muchos no hacen. Analiza tus procesos y actividades de trabajo. Si tú nunca te has sentado con alguien de tu equipo de ventas a escuchar cómo llama por teléfono un cliente. De hecho, hoy lo hice yo con uno de mi equipo de telemarketing. Y fenomenal. Felicitaciones para él. Porque está trabajando de manera maravillosa. Si tú no le dices a tu vendedor qué decirle al cliente, él no le va a decir nada. No va a saber qué decirle. Entonces, crea procesos y actividades de trabajo. Te lo puedo decir, las personas que trabajan conmigo hoy en día tienen un manual de procedimientos de cómo pueden hacer paso por paso para poder conseguir un resultado. Es decir, para poder venderle a un cliente por teléfono, por ejemplo. Para poder subir un video a YouTube, tenemos un manual de procedimientos. Para poder, no sé, incluso poner el club de la mente en YouTube. Que eso lo hace una persona que está en mi equipo de trabajo. Para poder configurar la fanpage. Lo hace otra persona en mi equipo de trabajo. ¿Quisieras vender más de Amway? Mándame un mensaje a la fanpage, por favor, Beto. Mándame un mensaje. Podemos ayudarte para poder crecer tu multinivel rápidamente. Pero tienes que mandarme un mensaje. ¿Qué más? Vamos a hablar de los impulsores de las ventas. ¿Te parece? Son 12 impulsores. 12 impulsores de las ventas que te pueden ayudar a aumentar tus ventas rápidamente. ¿Quieres conocerlos? Déjamelo aquí en los comentarios. Podríamos hablar directamente con usted vía teléfono. Pasa, por favor, a hablar con uno de mis asesores, Andrés. Para poder contarle a él de qué trata tu proyecto. Y que puedas llegar hasta hablar conmigo si es necesario. ¿Sí? Por favor, por favor. Ya que tenemos muchísimas personas preguntando al respecto de eso. 12, entonces. 12 impulsores. 12 impulsores de las ventas 2, 3 y 4. Tamaño, estructura y asignación del territorio de fuerzas de ventas. Eso es fundamental. ¿A qué números? Mándame un mensaje a la fanpage y ahí te damos los números. ¿Sí? O manda un mensaje a gabrielblanco.net diagonal diana. ¿Sí? Para hablar con uno de... Ahí. Ahí. Gabrielblanco.net diagonal diana. Eso te va a mandar a WhatsApp directamente al teléfono para no dictártelo aquí. Bueno, vamos entonces. ¿Cuántos prospectos le estás asignando a tu gente? Número uno. ¿Cuántos prospectos le estás asignando a tu gente? Número dos. ¿Qué flujos, qué embudos de tráfico le estás asignando a tu gente? ¿Tienes la respuesta a eso, sí o no? Porque si no tienes la respuesta, no estás haciendo negocios. Estás haciendo, no sé, rezando a que te salgan ventas. Rezando para ganar dinero. Y rezar, obviamente, es bueno, pero no es una metodología de negocios. No es un método para crecer una empresa. Entonces, te pregunto hoy en día, y si tú no tienes vendedores, tú como solopreneur, es decir, tú como el único empleado de tu empresa, ¿cuáles son tus embudos de generación de tráfico, de generación de prospectos? ¿Sí? Porque muchas veces les pregunto a la gente, ¿con cuántas personas estás hablando? De hecho, una chica que asesoro en su network marketing regularmente, me escribía ayer, hey, no he podido llegar al siguiente nivel en mi empresa de network marketing. Y yo le dije, ok, ¿con cuántos estás hablando diariamente? Y me dice, bueno, con dos o tres. ¿Cómo pretendes subir, entonces, si estás hablando con dos o tres? Tienes que hablar con treinta o cuarenta personas por día. ¿Pero cómo hago para hablar con treinta o cuarenta si no me llegan treinta o cuarenta? Me dice ella. Y yo le respondí, pero es que no te llegan. ¿Sí? Porque no son mensajes divinos ni nada por el estilo. Son personas, son prospectos. Si tú quieres que te lleguen, debes crear flujos de tráfico. Debes de crear ríos, debes de crear avalanchas de personas que lleguen hasta ti. Esa es una de las cosas que nosotros compartimos en los programas que tenemos. ¿Cómo atraer miles de personas para cualquier tipo de negocio? Si tú haces un network marketing, si vendes productos físicos, tienes una tienda o un restaurante, si eres un profesional que quiere más clientes, si tienes productos en internet, si eres un coach. Ese tipo de cuestiones, atraer flujos de personas interesadas hacia tu negocio, es la cosa más importante que tienes que tomar en cuenta y que tienes que implementar si realmente quieres aumentar tus ventas. Esos son los primeros tres impulsores de las ventas. ¿Cuánta gente le estás llevando a tus vendedores? ¿De qué manera? Quiere decir la estructura, porque puedes llevarle gente y gente y gente y si no están interesados en el producto, no sirve para nada esa gente. Y asignación del territorio, es decir, ¿cuáles son los embudos? ¿Por dónde están llegando los prospectos? Te lo pregunto en tu negocio. ¿Sabes esas cifras? ¿Sabes esas informaciones? Si no las sabes, no estás haciendo negocios. ¿De dónde está llegando tu gente? ¿Cuánta gente está llegando? ¿Y cómo la estás atendiendo? La voy a repetir una vez más. ¿De dónde está llegando tu gente, tus prospectos? ¿Cuántos prospectos están llegando? ¿Y cuál es el proceso que estás siguiendo para atender a esos clientes? Si tú no tienes esas respuestas, déjame decirte con todo el corazón que no estás haciendo negocios. Estás rezando, estás, hopefully, ojalá, que gane dinero. Estás pidiendo al cielo, ¿no? Está bien, pero también utiliza estrategias de negocios. ¿Qué más, señores? Quinto impulsor, reclutamiento. Si no tienes a los vendedores correctos, significa que no elegiste a los vendedores correctos. Si no tienes al equipo de producción correcto, significa que no elegiste al equipo de producción correcto. Si no tienes a los contadores correctos, significa que no elegiste a los contadores correctos. Si no tienes a los gerentes correctos, significa que no elegiste a los gerentes correctos. Yo te conozco una empresa, de hecho, una empresa billonaria, una empresa billonaria que vende billones de dólares anuales en el mundo. Y tú ves a su plantel de directores y dices, es imposible que vendan billones de dólares. Y sin embargo, sin embargo, tienen equipos de venta muy buenos y les permiten, y productos, que es facilísimo de vender, los productos que todo el mundo quiere, de entretenimiento, y es fácil venderlos. Entonces, venden billones de dólares, aunque su dirección sea terrible. Si tuvieran una buena dirección, podrían vender el doble, por lo menos. Asegúrate entonces, de que si vas a crear una fuerza de ventas exitosa, reclutes a las personas correctas. Muchas veces piensas que puedes entrenar a alguien a que sea un gran vendedor, y probablemente sí puedes hacerlo. Pero más que entrenar a alguien, ojalá puedas elegir a personas ya entrenadas. Ese es un gran secreto para ser un buen equipo de ventas. Elige personas ya entrenadas. Sexto punto, entrenamiento. A pesar de que elijas personas ya entrenadas, vas a tener que entrenarlas más. Así de simple. Vas a tener que entrenarlas más, más y más. Séptimo punto y octavo. Inculcar la cultura de ventas. Inculcar la cultura de ventas en tu empresa. ¿Cuál es, por ejemplo, nuestra cultura de ventas? Que es muy diferente a la cultura de la mayoría de empresas. La mayoría de empresas dicen, dinero, dinero, dinero. Hagamos ventas, hagamos ventas. Saquemos el dinero a los clientes. Esa es la cultura de la mayoría de empresas. Sin embargo, nuestra cultura es totalmente la contraria. Es ayudar, 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 asesorar correctamente. Nosotros no tenemos un equipo de ventas. Tenemos un equipo de asesores. De personas que ayudan a las personas a lograr sus objetivos. Ese es nuestro mayor interés. Ayudar personas a conseguir sus objetivos. Fíjate qué importante es lo que te digo. Comparte la cultura de ventas con tu empresa. Sí, fundamental ese tema. Fundamental ese tema, señores. Bueno, sigamos con otro paso importante. Incentivos, metas y enfoque. Claro, tienes que ponerle metas a tus vendedores, si no, no saben a dónde llegar. Si solo dicen vendan, 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 no van a saber cuánto vender. Enfoque, qué producto vender. Campañas, ¿sí? Vamos a vender este mes este producto. Todo el producto que haya se tiene que vender. Y los incentivos. Fundamentales para todo buen equipo de ventas. Fundamentales los incentivos. Si quieres tener un gran equipo de ventas. Ellos están esperando que tú les des cosas basado en su trabajo y en sus resultados. Entonces, mientras tengas personas con más resultados, más vas a querer ofrecer incentivos. Incentivos es la cosa más importante para los vendedores. Incentivos monetarios. Incentivos de reconocimiento. Incentivos de cosas que les alegren la vida. Incluso pueden ser viajes. Incluso pueden ser automóviles. Etcétera. Etcétera. ¿Sí? Presentar a qué se dedica a tus logros. No entiendo tu pregunta, Leonardo. ¿Cuál es el producto de Clickbank que más vende? No sé. Podrías buscarlo, Gregory. Productos de perder peso. Productos de ganar dinero. Son los productos que más se venden en Clickbank. Utiliza un marcador para evaluar la efectividad de las ventas de tu equipo. Tienes que entender y saber de dónde vienen los prospectos, cuántos se está convirtiendo y con cuántos se está teniendo contacto. Para saber quiénes son los más efectivos, quiénes son los menos efectivos y quedarte con los más efectivos y reforzar o sacar de tu equipo a los menos efectivos. Esos son los puntos de hoy, señores. Espero que estés feliz con los temas. Espero que te haya ayudado muchísimo a mejorar tu equipo de ventas, tu fuerza de ventas. Si quieres aprender a vender más en Internet, fuera de Internet, si quieres aprender estrategias de venta, de cierre de ventas por teléfono, si quieres aprender a generar prospectos en miles, gracias a Facebook, gracias a YouTube, gracias a WhatsApp, gracias a la publicidad en Facebook, en Google y en YouTube, mándanos un mensaje. Nosotros podemos ayudar a que tu negocio venda más, a que tus productos se vendan más, a que tu empresa crezca, gracias a las estrategias que tenemos en negocios y ventas por Internet. Y si eres un emprendedor que tiene un pequeño negocio, aunque no tiene un negocio y quiere iniciarlo, mándanos un mensaje a la fanpage. Podemos enseñarte cómo desde cero crear un negocio que pueda hacer miles de dólares mensuales gracias al Internet. Eso es todo por esta transmisión. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. La segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Por eso estoy haciendo este reto de disciplina extraordinario. ¿Quieres estar en Perú? Prepárate cómo vender miles en Facebook. Perú, 20 de enero de 2018. Reserva tus entradas ya para obtener 50% de descuento real. 50% de descuento real. Si tú no adquieres tus entradas en noviembre, ojalá no te arrepientas que en enero van a costar el doble para poder estar en ese fabuloso episodio 500 de El Club de la Mente. Un abrazo para todos, señores y señores. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue El Club de la Mente. Hasta la próxima.